Un llamado a los contratistas que no han cancelado los sueldos de los trabajadores y en las obras que se ejecutan en la ciudad hizo el veedor Juan Evangelista Belandia, pues en muchas de estas están paralizadas porque el contratista incumple los días de pago. Pues la verdad que sí, eso paraliza la obra porque de igual manera no todos están trabajando y esto tiene que ver porque esto estaba proyectado para entregarlo este año, ya el señor alcalde dijo que no lo entregaban este año, que ya quedaba para que lo inaugurara el nuevo alcalde, pero la verdad que lo que dice el contrato es que debería terminarse antes del, o sea para terminarlo este año y yo miro que este año no se va a terminar, esa es mi queja, esa es la opinión que yo doy como representante de la veeduría de una de las veedurías porque aquí existen dos veedurías en este parque, una de los veedores comunitarios y una veeduría por parte de algunos profesionales, arquitectos y comerciantes que están aquí alrededor del parque. Son varias obras las que presentan dicha problemática, por lo que se solicitó responsabilidad de los contratistas, tema que perjudica notablemente la continuidad de estas, caso sucedido en el parque principal en horas de la mañana, cuando un gran número de trabajadores paralizaron sus labores. La verdad que este problema no solamente aquí en el parque, ahorita están en otro contrato, unas rejas que están instalando a nivel municipal, también llevan algunos días que no les han cancelado a los obreros, están en esas conversaciones para pagarles. Las veedurías mantendrán los seguimientos a estas con el fin de que se ejecuten de la forma como se tienen presupuestado en los tiempos estipulados. También la verdad uno debe ponerse al lado de los obreros y también al lado de la parte contratista, también porque si no les pagan los obreros no van a seguir trabajando. CNS Noticias, Arauca, está informada. CNS Noticias, Arauca, está informada.